Como lo prometí desde Uda, hoy les traigo ese video que ustedes me pidieron ¿Cómo se lava en Cuba versus cómo se lava aquí en los Estados Unidos? Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Anabel y bienvenidos una vez más a este canal. Como ustedes saben, yo hace poco fui a Cuba. Es más, llevo varios domingos viendo videitos de Cuba. Pero hoy les traigo ese video que yo les dije que si ustedes querían ver y ustedes respondieron que sí. Y es el video de que yo les muestro cómo se lava en Cuba versus cómo se lava aquí en Estados Unidos para poder ver la diferencia. Muchos dirán, ay niña, si total se lava igual en todos los países del mundo, pues no querido. Y a ti te digo que si quieres ver que es verdad lo que yo te estoy diciendo y no se lava igual en todos los países del mundo, pues quédate y mira este video. Cuba y los Estados Unidos son países súper diferentes, pero geográficamente se encuentran bastante cerca. Por lo que cualquier persona que no conozca de su historia debe decir, esos países se deben de parecer muchísimo, pero para nada. No se parecen en nada, en nada, en nada. En Cuba hay un atraso de más de 50 años y en este video lo van a poder ver. Así que, qué mejor que comenzar este video en Cuba. Ahora mismo me encuentro en Cuba y como yo les dije en un video anterior, que si ustedes querían ver cómo se lava en Cuba para después ver cómo se lava en los Estados Unidos, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo tengo esta bolsita llena de ropa. Esta ropa es que yo la he utilizado aquí. Yo llegué el domingo y hoy estamos a jueves. Toda la ropa la he utilizado en todo este tiempo. Y entonces la tengo que lavar a la hora porque ya casi me estoy quedando sin ropa y próximamente me estoy a leer. Entonces, para no llevarme todo completamente sucio. Y ahora les voy a explicar y van a ver cómo se lava aquí en Cuba, o al menos en mi casa. Miren, lo primero es que se lava en este tipo de lavadoras, completamente diferente a las de Estados Unidos. Miren, esta es la lavadora donde se lava y esta es la parte de la secadora. Básicamente no es ni tan siquiera una secadora, es una centrifugadora. Me parece que se dice así. Lo que hace es como que dar vuelta, 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 vuelta. Exprime un poco la ropa, pero después la tienes que colgar en un cordel. Esto aquí tiene una conexión para que tú le pongas como una manguerita y baje agua para acá. Pero como no tenemos conexión de agua y el agua está aquí, tenemos que coger un cubo de agua y llenar esta parte de la lavadora. Y básicamente, como se dan cuenta, con un cubo no se llena. Tiene que ser como dos o tres cubos. Y es así sucesivamente. Coges un cubo y vienes para acá. Coges otro cubo y vienes para acá. Y es así. Ya a mí me adelantaron el proceso porque me la corrieron. Normalmente ya está situada en esa área. Me la corrieron para aquí, me la conectaron a la corriente. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a lavar la ropa blanca. Y como pueden ver, miren, el agua está amarilla. Y sí, ese es el agua que viene normal por la tubería, por la pluma. Yo no sé si ahí ustedes me logren ver bien porque como pueden apreciar, atrás tengo tremendo sol. Y aquí se va a escuchar todo porque todas las casas están conectadas. Miren. Allá al lado tenemos una casa. Allá al lado tenemos otra casa. Entonces todo se escucha. Pero aquí me vería mucho mejor. Pero no pueden porque si no, no va a haber proceso, me parece. A no ser que yo lo ponga aquí. Y yo creo que aquí sí me ven. Bueno, ahí está mejor. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger este detergente. Normalmente mi mamá suele lavar la ropa blanca o clara con jabón. No va a ser mi caso porque ni le voy a venir aquí a gastar jabón ni mucho menos. Así que lo voy a lavar con detergente. Y también el cojo yo ya le voy a lavar con detergente. Y como que. Así que vamos a coger este detergente que está completamente nuevo. Y no sé por qué mi mamá me lo dio nuevo. Me estoy cortando la cabeza, pero es que si no, no me van a ver. Vamos a ver. Mami, ¿por qué tú me diste un detergente nuevo? Es para que yo usara. ¿Pero tú no tienes? Sí. ¿Dónde está el tuyo? Es que lo voy a echar aquí. Ah, miren, ella lo he echa en este posuelo. Que era de crema de pelo. Que era de crema de pelo. Y es ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar este. Y lo que me sobre lo pongo aquí. Voy a tratar de ahorrarlo para no gastarse. Lo primero que vamos a hacer es echar detergente. Miren, este reloj es para la lavadora como tal. Entonces le voy a dar poco porque mi ropa no está muy sucia. Le voy a hacer el número 6. Me gusta negra. Negra, ¿viste? Me había dado bien con esto. Hay veces que sale un poco más blanca, pero ahí está. Me está encantada. Ella me está diciendo que ya la lavadora está viejita. ¿De cuántos años tiene esta lavadora? Pues desde que tú no lo viste. ¿En serio? En serio. A ver, no. Ya lo compré en el... Lo voy a grabar. Dale. Dale, mami. At FL Gold Finish, we custom build kitchen and bathroom cabinets with a wide range of finishes and offer restoration and refinishing services to make your cabinets look brand new. Our attention to detail and commitment to quality ensure that your home reflects your unique style. Contact us today at 954-669-7802 to transform your space with the elegance and craftsmanship you deserve. We take pride in delivering unmatched durability and flawless finishes that stand the test of time. Experience the difference of premium craftsmanship with FL Gold Finish. Yo esa lavadora la compré aproximadamente en el 2000... Tú naciste, digo, en el 1998. Ese es en mi año nacimiento. Dos años después. Lo compraste en el 2000. Mami, ¿bastante aún qué sirve? Es de 2000. Y mira cuántos años tuvieron. Yo tengo para 26. O sea... Miren para esto cómo está. Yo espero que la cámara logre captarla. Bastante buena está. Sí. Yo la veo perfecta y lava. Un poquito oscuro ahora. Mami, pero ya eso se va poniendo amarillo. Ajá, todo lo que sea claro. Sí, es blanco. No te preocupes que de todas formas la pongo muy blanca que le quieras dejar esa agua tan oscura. Que la va a empercudir. ¿Verdad? Ajá. Ay, yo te lo compré. Y ahora se va a dañar la ropa porque yo no sé si puede desempercudirla. ¿Pero con ropa oscura o ropa clara? Sí, ropa de color. Mami, yo he hecho ropa color. Yo he hecho ropa cura o ropa clara. Sí. Una para acá. No voy a hacer otra lavada para la ropa esa solo vestida. Eso se va a ir con la ropa oscura. Rojo, azul, verde, todo eso. Me he pedido. Sí, sí, es verde. Porque el problema es que aquí en Cuba lo que hacen es que dividen la ropa blanca de colores y negras. Pero yo allá como me cuesta dinero, yo no voy. Porque cada lavadora a mí me cuesta dinero. Eso se lo estoy explicando mi mamá. De todas maneras, el video le va a salir para que ella lo vea bien y lo entienda. Pero como ejemplo, yo voy a echar una lavadora, la ropa blanca, uno cincuenta. Cuando la saque y voy a meterte para la secadora, uno cincuenta. Y no sé, uno cincuenta y así. Cuando vienes a ver. ¿Y qué cantidad es esto? De independencia de la cantidad de ropa que yo tenga. A veces puedo llegar a poner hasta tres y cuatro lavadoras. Para después tres y cuatro secadoras. ¿Tú no quieres decir un merendó? Como veinte dólares que yo grabando. Imagina a tu novio. Ya tengo todo dividido. Mi gusto de ropa clara y mi gusto de ropa de colores y oscura. Así que vamos para allá. Primero he hecho la ropa blanca, ¿verdad? Aquí básicamente va a estar el tiempo que tú le des. Le puedes darle hasta quince minutos. En esta ocasión yo le di seis minutos. Pero como ya se me habían ido tres minutos escogiendo la ropa y todo eso. Entonces volví a darle hasta nueve. Porque mi ropa no está muy sucia. Básicamente tiene una puesta y más nada. Entonces le di nueve minutos. Y en lo que la lavadora lava. Nosotras ahora básicamente nos vamos a sentar aquí. En estos asienticos. En estos sillones, balances. No sé cómo le digan en tu país. Por favor ponmelo en el área en los comentarios. Para esperar a que ella termine. Normalmente esto no es lo que mi mamá hace. Porque ella lo que hace es que pone a lavar. Y entonces después se va a hacer los otros que hacer es que tenga que hacer. Ya sea limpiar. Ya sea poner el almuerzo. Tender la cama. Que se yo. Ahora también lo tiene que hacer. Pero no lo va a hacer. Porque como yo estoy aquí. Va a conversar conmigo y las demás cosas se pueden hacer después. Ahora vamos a ver cuáles son esos primeros pasos que hay que hacer para lavar en los Estados Unidos. Y cuál es la diferencia que tiene lavar en los Estados Unidos con lavar aquí. Como acabaron de ver. Lo primero que hacemos en Cuba es organizar toda la ropa. Y eso no solo se hace en Cuba. Eso yo lo hago en Cuba, en China, en Japón, en Jamaica, donde sea. Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pero es bastante diferente. Porque allá estaba lavando tres trapos de ropa. Pero aquí tengo que lavar muchísimo. Es más. Miren qué cantidad de ropa tengo que lavar. Tengo que lavar todo esto. Casi literal no puedo con eso. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a organizar. Pero conformemente le dije a mi mamá. Ahora se lo voy a decir a ustedes también. Normalmente cuando yo vivía en Cuba. Nosotros separábamos la ropa por colores. Es decir, blanca, de colores y negras. Aquí ya no lo hago. Tal vez todo el mundo lo hace. Pero yo no lo hago, querido. Y ahora se preguntarán por qué. Y el tema es que yo vivo en un efficiency. Y tengo que ir a lavar a un laundry. Laundry que me cuesta dinero. Entonces tampoco puede estar haciéndome yo la de poner 500 lavadoras. Así que nada más lo divido en dos. La ropa de colores la junto con la negra. Y la ropa blanca así. O la bien clarita la dejo sola aparte. Y es lo que vamos a hacer ahora. Hago dos bultos encima de la cama. Miren para acá. Ahora aquí. Los puse a mirar para la cama. Hago dos bultos de la ropa negra y de colores de la ropa blanca. Y así me quedan los dos bultos. Mirenlo. Ya tengo la ropa en bolsa. Y la vamos a meter en el gusano. Así le llamamos en Cuba a este tipo de maletines. Y ya. Justo antes de irnos. Lo único que nos falta por coger es el detergente. Y toda esa historia. Porque si no, no tenemos que lavar. Y ya lo tengo todo aquí preparado. Este es el detergente. Esto no viene en este tipo de pomos. Esto viene en unos pomos muchos más grandes como este. Esto viene en este tipo de pomos. Pero como está tan grande para estar llevándolo de aquí para allá para acá. Nosotros los reembasamos en estos pomitos que son de refresco. O de agua de esta que parece refresco. Y lo que hacemos es que utilizamos detergente que fue el que ya les enseñé. También usamos esto que es suavizante para la ropa. Y es lo que le da ese olor rico. Que en Cuba se le dice. ¿Qué olor la yuma tú tienes? No mi amor. El olor la yuma es esto. Que es el suavizante que tú le echas a la ropa. Y también utilizamos estas bolitas. Que esto es como para... Yo no sé. Me parece que es como para suavizar la ropa. Pero no se preocupen que yo lo voy a googlear. Y se los voy a poner por aquí abajito. Y también me llevo estos papelitos que son para secar la ropa. Y ahora sí. Con todo el maletín. Con todas las cosas preparadas. Nos vamos para el laundry. Ya estamos en el laundry. Y esta es la lavadora y esta es la secadora. Son bastante grandes. Aunque hay laundry que tienen lavadoras y secadoras mucho más grandes que estas. Así que vamos a meter toda la ropa blanca o clara en la lavadora ahora. Y después vamos a poner la negra. Pero básicamente nada más lo voy a grabar la blanca porque es el mismo paso para las dos. Abrimos esto aquí. Meto la ropa. Y ahora sí le damos paso a los utensilios que ya les enseñé anteriormente. Y lo primero que le he hecho es estas bolitas. Le he hecho un poquito. En este huequito he hecho el detergente y en este huequito he hecho el suavizante. Así que vamos para allá. Y con esta tarjeta pagamos. Marcamos lo que nosotros queremos poner. Que en este caso ponemos normal, medium y hot. Como que vamos a lavar la ropa en caliente. Y start. Y básicamente tenemos que parar 37 minutos para pasarla para la secadora. Así que por ahora terminamos. Ya paro la lavadora. Y ahora normalmente en Estados Unidos ya casi que tocaría secar. Pero aquí en Cuba no mi amor. Aquí en Cuba todavía falta hacer unas cuantas cositas más como las que vamos a ver ahora mismo. Entonces ahora tengo que sacarla de aquí. Ponerla para una palangana similar a esta. Después pasarla para el cubo de agua. Es más, véanlo ustedes. Aquí lo que se hace es exprimir cada prenda de ropa que haya en la lavadora. Para extraerle la mayor cantidad de agua y espuma posible. Para después enjuagarla manualmente. Sí, como están escuchando. Aquí todo se hace manual. Entonces esta agua es agua. ¿O no? O sea, tira ahí mismo la negra. Bueno, yo normalmente, normalmente yo continúo con esa agua. Allá si tú quieres clavar así, allá no tienes tiempo de ir al trabajo. No, no tengo miedo muchas veces. Le digo a Marta, Marta está aquí y yo no pinto hoy. Y yo pues no, para pasarme tiente no la van. Y ahora vamos a continuar el proceso que es el enjuague de la ropa. Miren la ropa aquí. Y vamos a enjuagarla en este cubo de aquí. Abrimos la pluma y que se vaya el agua, ¿no? Que se llene el cubo. Ah, que se llene el cubo. Ahora vamos a enjuagarlo. Y después solo se levanta. La pasas para otro cubo y luego la vuelves a enjuagar. Y la vas pasando de cubo en cubo hasta que tú veas que suelte toda la espuma. ¡Canto! Pero ya esto no suelte espuma. Para mí que se llama para eso. Entonces esto lo voy a echar en ella para la secadora. Esta es la secadora. Le he hecho un poco de agua. Y la pones a andar. Ya, para que se enjuagara un poquito para poder. Entonces ahora voy a echar la ropa ahí. Y eso ojalá y no empiece a temblar. Porque eso tiembla, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Vamos a echar la ropa ahí. Ahora tú la echas ahí. Tienes que fajarte con ella. Porque se va corriendo. Ella camina sola. Ah, no. Y ella tiembla así, ¿no? Sí. Y básicamente es eso. Y el agua sale por ahí. Ahora vamos a ver cómo se seca en los Estados Unidos. Ya paró la lavadora. Miren. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar la ropa que ya está lavada para secarla. Para aquí, para la secadora. Que miren cuán grande es. Le ponemos unos papelitos y cerramos. Le pongo minutos a esto. Y esperamos 60 minutos. Como acaban de ver, es súper fácil sacar la ropa de la lavadora para ponerla en la secadora. En los Estados Unidos. Cosa que no pasó aquí. Porque aquí tiene que pasar un trabajo. Pero ahora vamos a ver la diferencia de cómo sale la ropa de la secadora aquí a la secadora allá. Que es bastante. Miren para esto. Esta es la ropa supuestamente secada. Está bastante seca. No tiene agua. Pero está mojada todavía. Por lo que hay que ponerla en una palanca comunista. Y después llevarla para los cordeles. Para que se quede ahí. ¿Cuántas horas? Bueno, hasta que se seque. Tú la vas tocando. Apresumadamente. 4 o 5. Puede ser 3 horas. Depende del sur como esté. Si está fuerte. En 2 o 3 horas ya se secó. Ya está escuchando. Así que vamos a secar todas las ropas de la secadora. Si está el día a un lado. Te pasas el día entero en el pasillo. Dándole vuelta a la ropa. Y tocando. Lo que hace 5 minutos. Y yo voy y la viro. La vuelvo a virar. Hasta que ya se seque. Estos son los palitos. Y están puestos en una tanquetica de pintar. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí todo se aprovecha. Entonces aquí todo se aprovecha. Vamos para allá. ¿No se tiende así? Puedes abrirlo. Y tenderlo así a lo ancho. No, ahora mi mamá ya va a empezar a criticar. Niña, tú no sabes ni tenderlo. ¿No importa? Pero no importa. Si se me caen todos los palitos. Miren donde tengo los palitos. Miren cómo está eso salido. Si se me cae. Aquí sí se va a poner la cosa mala. ¿Qué les dije yo que iba a pasar? Mírenlo. Ahora recoger palito por palito. Yo empecé tendiendo la ropa y lavándola. Esos expectativas versus realidad. Miren la realidad. Ella cogió, puso toda la ropa como le dio la gana. Y lo está haciendo ella. Y eso señal de lo que yo estaba haciendo. Era una. Ustedes saben. Ya son las 4 y 59. Vamos, las 5 de la tarde. Y esa ropa lógicamente está seca. Normalmente lo hubiésemos recogido antes. Pero como yo he tenido visitas hasta ahora mismo. Entonces la voy a recoger ahora. Y ustedes la van a recoger conmigo. Y con mi mamá. Sin que me quede nada por dentro. Les digo que lavar en Cuba es tremenda odisea. Hoy comencé a lavar aproximadamente a las 10 y media de la mañana. Y son las 5 de la tarde. Y ahora es que voy a recoger la ropa. Dándole gracias a Dios de que hoy estuvo el día bastante soleado. Porque normalmente tienes que estar velando la ropa e ir recogiendo la que se vaya secando. Porque si de repente comienza a llover, se te moja absolutamente todo. Y tienes que volver a lavarlo. Porque si no, coge mal olor. Después de haberlo recogido todo, ahora toca doblarlo. Y aquí sí se culminaría el lavado cubano. Ya terminó de secarse toda la ropa. Y ahora vamos a doblarla. Por aquí tenemos esta mesita con esta sillita que es donde la vamos a doblar. Así que nada. Vamos a sacar la ropa de aquí. Y llevarla para aquí. Y ahora sí, con parte de la ropa doblada. Déjenme ponerme aquí para que me vean mejor. Y la otra en el maletín. Les puedo decir que hasta aquí llegó el lavado. Estoy, miren qué sudor. Porque aquí no hay aire acondicionado. Y no les puedo explicar. Pero, nada. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjenme ponerlo aquí para despedirme bien. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y que hayan encontrado las diferencias entre cómo se lava en Cuba. Y cómo se lava aquí en los estados conidos. Para mí es muchísimo más práctico aquí. Y muchos dirán que la ropa no queda igual de limpia y tal. Bueno, amigos. Pues a mí eso no me interesa mucho. Yo, mientras menos trabajo pase, es mejor. Lo único malo es que como yo vivo en efficiency. Yo no tengo lavadora. Y tengo que venir hacia un laundry a lavar. Y eso es lo que no me gusta mucho a mí. Porque realmente el tener una lavadora o un laundry en su casa. Eso te da muchísima ventaja. Y no te roba nada de tiempo. Porque tú puedes ir lavando a medida que vas haciendo otra cosa. Todo lo contrario aquí. Por ejemplo, nosotros vinimos como seis y media. Casi siete. Y son las nueve y diecisiete. Uy, se apagó. Y son las nueve y diecisiete de la noche. Y ahora es que nos vamos para la casa. Es decir, que pierdes casi gran parte de la tarde noche aquí. Y mañana igual yo tengo que trabajar. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado muchísimo el videito de hoy. Y nos vemos en el próximo video. Que les aseguro que les va a encantar. Porque tengo dos videos ahí en espera. No sé si voy a tener que subir uno o el otro. Y porque los dos para mí está más bonito. Un besito bien grande. Y nos vemos en la próxima aventura. Mua. Mua.